¡Hey personitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semanita más a Carlos Tablos. ¡Badum! ¡Bien! Hoy vengo con Vertus que me encanta, que tengo un chai. ¿Qué tal estamos? Además hemos hecho un challenge en el suyo también donde lo hemos pasado muy mal. Ahora lo vamos a pasar un poquito mejor. Sí, o no. Me he traído el totem del Jungle Speed porque vamos a hacer una especie de lucha a muerte. Tela, tela. Y a coma etílico. Bueno, por ahí tenemos a Abel. Va a ponernos canciones y vamos a tener que intentar coger primero el totem para responder. Me ha quedado muy claro. Voy a beber lo que no está. Quien pierda a la una menos veinte, vamos a beber chiquitos de Yaget. Va a haber dos rondas, una de música y otra de youtuber. Eso vamos a hacer un cuadro. Ya ves, qué maravilla, qué maravilla. No hay presión social para esto. No, 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 no. Me estoy grabando con la cámara de Vertus porque se me ha apagado. Mala mujer. Mala mujer. Que asco. Y sin agua y sin nada. Que asco, chacha. Mi, 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 mi. Hola, los pelos de punta. Un gatito. Estás flipando yo. Esto es un anuncio, ¿vale, chicos? ¿Qué canciones estás poniendo? O sea, ¿me lo explicas? Vale, vale, espérate, espérate. ¿Papagute? Sí. De... Eso, estromae. No sabía quién era. Qué maravilla, a la una. ¿Sabes lo que me consuela? Que debajo de mi casa hay unos que beben las de las ocho de la mañana, eh. Te lo juro. Yo espero no acabar así, pero vamos a este paso tan rota. Por vosotros. Por este carro tan guapa. Gracias por darme de beber a la una. Encima está caliente. Te duele aquí la cabeza cuando te lo bebes. Y yo sé que estás ahí, eh. Esto es maldita Nerea, pero no sé cómo se llama la canción. Venga, Carlota, guapa, que esta me cuenta a mí. Es la nueva de maldita Nerea, bailarina. ¿Bailarina? Ostia, me pegaba y todo. Ostia, como quema por dentro. Te lo digo, eh. Sí, sí, sí. Ya voy borracho. Te lo juro que ya voy borracho. Un vídeo maravilloso. Para qué beber más. Beber por bebé. Ay, tío. Me estoy acertando. O sea, mi mente está buscando así. Por todos los archivos. En plan, no bebas, no bebas, no bebas, no bebas. Mis neuronas están locas ahora mismo. Están ahí. Que suena. Yo creí que la he estado poniendo fácil. No, no, se te está ya de la pinza, eh. Me encanta venir a tu canal. Pero tenemos un sketch pendiente. Sí, eso sí. Espero no beber. Una de música. Una de música. Por ser la última de música y ser un desempate. Quien pierda, chupito doble. Oh, qué bien. Hay que subir el nivel. Que se ve que estamos preparados. No, la verdad que no. Como lo peor, eh. Nena. Es que hay reggaeton ya. Dime si conmigo. Una besura. La voz. Ay, no me puedo ni levantar, eh. ¿De Daddy Yankee? Rebote. Todo nomás. ¿De quién es esa? Yo que sé. Jejeje. Era Nicky Jam. Pero te dice, perdona, perdona. Yo he acertado el título de la canción, eh. Yo he acertado al cantante, Nicky Jam. Una mierda. Que ventriloco eres. Que suena por ahí la voz y es la tuya. Claro, porque yo la proyecto. Ajá. Mentalismo es cómo funciona. Por favor. Uno, ¿no? Pero porque me cae bien, eh. No porque hayas hecho de verdad. Porque así lo celebramos. Hay que celebrar la vida. Sí, sí. Yo estoy borracho, eh. Venga. Pero que llevo un mazo. Sí, sí. O eso. Por YouTube. Por YouTube. Mira, mira, mira los pelos, los pelos. Mira, me da un re pelupo esta cosa cada vez que lo bebo. Vale, YouTubers. Ahí sí que vamos a quedar mal. ¿Te bebe doble ahora? No, no, no. Yo si son las once de la noche, tampoco... No sé si te sigo, eh. Sígueme intensivo, mami. Ah, claro. Ahí sale el reto, sí. Que nos vamos. ¿Te parece una canción? No. Around the corner. ¿Qué vamos a hacer hoy, Bertus? ¿Qué vamos a hacer hoy, Carlos Tabler? No, 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 no. Vamos empate. Ahora voy perdiendo yo. Sí, porque antes ha bebido por acompañarme, porque eres muy buena gente y muy buena persona. Te lo entero tú. Me encanta que estamos viviendo todo el rato enfrente de la policía y se nos la suda. Ya, ya, ya. Nos vamos presa a mí. Tampoco te cante. Tampoco te saluda. Te va enterar, me lo voy a tomar en serio. Sube. Eh, eh, Willyrex. La voz de Willyrex. Es que como no le he visto los ojos así, pues no me entera. Me cogen las barcas del retiro. Willyrex. Willyrex. En tu cólera. Willyrex. Te arde el alma cuando te lo toman. ¿Listo? Sí. Ya sabéis de su obra, que hablar de las cosas que no... No vale, lo tenía ya en la mano. Vale, vale. Pero vale, no vale. Porque es que él lo estaba colocando. Joé, pa' una KBS. Nada más con esa voz tan cinematográfica que tiene él. Joé. ¿Verdad? ¿Cuántos chupitos llevo ya? Siguiente. Mucha, mucha, muchísima cola blanca o cola de carpintero o como le queráis llamar. Me puto suena la voz. Tiene igual, eh. Es un lugar para incensidad. Es un lugar para incensidad. Coño, eh. Es Paz. ¿Verdad? Estamos los dos en trance. ¿Pasamos? Sí. ¿Sí? ¿Quién es? Paula Goni. Ni idea. No creo. Una chupito pa' los dos. Me vas a contar. Me vas a contar. Ay, chao. Mira, me lo pone pa' aquí ni lo veas, ¿sabes? Pa' que me va a poner ni comparado. Una, dos y tres. Voy a buscar a Pablo. ¡Holi! ¿Qué tal? Pues hasta el coño que hace mucho calor. El último vídeo que hemos subido que es con Rod. Está comentando a todo el mundo que la próxima sección que hacemos que sea con Carlota. ¡Qué bien! Pues quién sabe. ¿Puede ser? Sí, por favor. ¿Cómo has adivinado a dónde con él antes de que hablara? Porque la veo. Ya, yo también. A mí me encanta su contenido, la verdad, eh. Está un mogollón. La calidad que ellas hacen, la verdad, es que es hacer de admirar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Conchi Córdoba. Ahora es cuando hay que pelearse ya. Es Conchi Córdoba. No sé quién es, pero es Conchi Córdoba. Y he cogido yo el totema, así que... No vale. Ha dicho... ¡Me calla! ¡Ay, qué maldad! ¡Mierda de Chupito es ese! Es de una persona que se está muriendo ya. ¡Ay, qué asco! Se queda aquí un poquito. Es muy tramposa, eh. Veinte cosas tú y veinte cosas yo, ¿vale? ¿Mega Glowell? Sí. ¡Ajá! Sé quién es, pero no he visto un vídeo suyo. Pues venga, venga, venga. Esa me ha puesto en cuenta. Y yo porque la Verdi le mola mazo el Rowell este. Vale. Ya es la final. Escúchame. Y quien pierda Chupito doble, venga. No, por favor. Que pierda Chupito doble. Hola, amigo. ¡Andrea Jopto! ¡Andrea Jopto! ¡Andrea Jopto! ¡Andrea Jopto! ¡Venga ya! ¡Andrea, Andrea, por favor! Bebe doble, bebe doble. El que pierda bebe doble. Carlota, porque quiere juego. He ganado. ¡Ya! Lo que hace una por Youtube. Lo digo en serio. Yo... Te lo perdonaba. Real. Pero no bebe, bebe. Venga. Que maravilla. Que maravilla. Que maravilla. Que maravilla. Que maravilla. Chicos, no está escribiendo hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, seguidnos por redes sociales. Era el challenge que hemos hecho con él. Que lo hemos pasado fatal. Hemos pasado mucho de esto, pues ya está. Pero también nos hemos leído las mentes que eso sube. También. Gracias por esta otra semanita más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Qué está pasando? Este es mi canal y hago lo que quiero. Muy bien. Digo que sí.